hola 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 amigos de ajedrez life en el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo activar en whatsapp el modo oscuro te lo voy a hacer súper sencillo rapidísimo sin instalar absolutamente nada y te pido que si no lo hiciste antes utilices ese botón de suscribirse suscribirse y activar la campanita darle un like y ya vamos directamente a mostrarte cómo activamos en whatsapp modo oscuro es muy sencillo lo que tienes que hacer vamos a ir a tocar los tres puntitos verticales que se encuentran arriba a la derecha le damos un toque nos vamos a ir a la parte de ajustes y una vez que entraste en la parte de ajustes vamos a pulsar sobre chats en chats vas a encontrar la parte de tema claro y oscuro así que tocamos en tema y lo pasamos de claro a oscuro le damos ok y mira qué bien que quedó espectacular si era lo que buscabas bueno súper rápido súper al punto no te retires sin haber hecho un like una suscripción activar la campanita y esperamos que te sirva mucho si le sirve a alguien que conoces mandaselo también y nos vamos a estar viendo en el próximo vídeo